En Chota, las intensas lluvias ocasionaron la muerte de un niño cuando éste intentaba cruzar un riachuelo. Asimismo, la crecida del río Doñana ha generado alarma en la población de dicha provincia cajamarquina. Un niño de apenas tres años de nacido se convirtió en la primera víctima mortal de las fuertes lluvias registradas en Chota, Cajamarca. El menor fue arrastrado unos 500 metros por un riachuelo cuando intentó cruzarlo en momentos que iba tras su progenitora que pastoreaba el ganado. El cuerpecito del pequeño fue encontrado tras cinco horas de búsqueda por sus padres y moradores de la comunidad de Cabra Cancha, donde ocurrió el hecho lamentable. En otro sector de la provincia de Chota, el desborde del río Doñana causó cuantiosos daños en el sector agrario, donde 10 familias perdieron la mayor parte de sus cultivos. Algunos se vieron obligados a recoger el maíz a pesar de que no es época de cosecha. Los afectados esperan la intervención del municipio provincial para ejecutar trabajos de encauzamiento de las aguas y evitar que las áreas de cultivo se vean más afectadas. Al municipio, quisiéramos que el municipio también colabore, defensa civil, lo acabó mi terreno, toitito, me afalo, toitito, mis plantas. ¿Y eso sí? Mi maíz a las 10 de la noche me hizo mierda, toitito, venimos a cortarlo, toitito. En tanto, las cámaras de enlace nacional registraron estas imágenes de los precisos momentos en que es interrumpida la carretera Chota-Chiclayo en el sector de Ajipampa. En total, fue medio kilómetro que se deslizó y provocó daños en la plataforma carrozable. Son varias las unidades de transporte público los que quedaron varadas en ambos lados a la espera, que maquinaria pesada del sector transportes y la municipalidad intervengan para rehabilitar la vía.